que onda chavos como están yo soy francisco y esto es depende de ti el día de hoy chavos hemos venido a la bonita ciudad de santa bárbara para venir a visitar el museo de historia natural aquí está la entrada bien nada más este carro vean todos los colores de este automóvil bastante bastante colorido de anís esqueleto esa es una ballena chavos si pueden ver la inmensidad de tan bonito bonito esqueleto es el esqueleto de una ballena chavos vean nada más vean esto que inmenso grande por ahí se puede observar de sus costillas sus aletas y vean aquí está una representación de cómo se vería pues vivo no dice que viven de 70 a 90 años vean nada más increíblemente grandísimo bastante curioso chavos que nos dejan nos permiten tocar los huesos que saben estamos dentro de lo que es la ballena en sí ahí van a escuchar a mi hija que está encantadísima con el esqueleto vean nada más y aquí nos muestran cómo es que obtuvieron este esqueleto vean allí se encontraron a la ballena azul que había muerto justo a la costa obviamente pues sacaron los huesos los limpiaron los asamblaron y después los trajeron para acá creo que esto augura bien chavos creo que vamos comenzando con el pie derecho me está gustando el ambiente que nos están mostrando vamos a ver qué más nos encontramos por aquí un pequeño jardín citó y me recuerda el camino que tomáramos alguna vez por aquella reserva natural un estilo muy reconocido aquí por la costa de california nos acaban de informar que hoy es gratis así que la admisión es gratuita chavos mientras vemos aquí está víbora de cascabel pueden ver vean aquí está el cascabel de verdad pero por lo pronto vamos a adentrarnos dentro de lo que es el museo vamos a explorar y a ver a ver qué nos encontramos mientras vemos la arquitectura clásica de lo que era el estilo de misión vemos artefactos aquí en este cuarto de lo que era la civilización de los chumas los indios nativos aquí en california aquí se ve una representación de lo que era la vida de los indios chumas artefactos y las herramientas que utilizaban día a día y una pequeña maqueta de lo que era la vida en aquel entonces en las montañas cerca a la playa aquí está el salón de geología y paleontología obviamente hay fósiles la leyenda que dice que es el pie de un mamut una vértebra también y aquí otro esqueleto fósil de mamut como si fuera la escena de una sesión de arqueología y lo hubieran apenas descubierto acá hay otro esqueleto del mamut como pueden ver ese sería un infante a comparación del joven y el adulto en tamaño y obviamente también acá en la vida marina gusanos y demás así como los cangrejos vean los cangrejos que son nativos a esta área vean qué qué padre acá hay un pulpo mientras escuchan allá mi hija emocionada viendo el pulpo y aquí vean se supone que esto es la boca de un calamar chavos veanlo aquí está el calamar pero si quieren ver una mejor representación vean aquí encima de nosotros este sería el tamaño real de lo que es un calamar acá encima de nosotros como pueden ver bastante bastante grande distintas especies de tiburones tiburones nativos a esta área y mantarrayas y acá los peces que se dan por esta área también estrellas de mar una pequeña escena de una playa acá por esta área con gaviotas con algunos que otros caracoles y las piedras nativas con sonidos de pájaros y de lo que sería el mar y obviamente que no son sonidos especiales chapos es la ambientación que nos han puesto por acá y seguimos avanzando ya fuera de lo que es el salón de todo lo marítimo me imagino vean mientras tenemos alguna que otra fotografía de vida marítima sobre todo tiburones y salimos a lo que es el exterior una vez más no sé por dónde estamos acá hay un pequeño patio y es uno de esos lugares chavos que en esta ocasión la admisión es gratuita de esos lugares que uno piensa que no te vas a divertir pero la verdad los museos a veces si puedes aprender bastante puedes encontrarte cosas que tú no sabías y sobre todo sirve para que los niños en este caso pues tu familia se divierta algo que hacer en el fin de semana y lo que me gusta de las estructuras de esta área es que han conservado pues el estilo colonial estilo de emisión se le llama por acá que nos trajeron los españoles y para ustedes chavos que les gustan los minerales y las piedras preciosas vean los cristales los famosos dios y si presionamos un botón acá y nos apaga la luz para ver cómo es que brillan en la oscuridad y los diferentes colores fosforescentes esta se encontró en sinaloa méxico chavos pueden ver esta en inglaterra colorado esta es de brasil también de brasil otra de brasil vean las gemas preciosas y el cuarzo bastante costosas y sobre todo difíciles encontrarla que toman bastantes cientos y cientos de años para que logren esta consistencia con el pasar de los años se convierten en piedras preciosas esta es la famosísima pirita la que se le llama el oro de los tontos que es simplemente cristal que brilla como si fuera oro y ahora nos disponemos a entrar al laboratorio de la curiosidad y vean de entrada chavos bastante bastante que ver luego luego en si vean esto esto es un animal extinto chavos de acuerdo al letrero nos dice que no es un dinosaurio sino de un pájaro elefante chavos vean aquí nos muestra cómo se vería bastante parecido a la avestruz pero no y acá más cangrejos y crustáceos con la cabeza de una morsa un águila y vean por acá aquí nos muestra especímenes que podríamos ver me parece por un microscopio si ponemos esto acá nos aparece y la pantalla nos muestra cómo se vería dentro del microscopio vean vean eso nada más chavos es demasiado demasiado padre vamos a ver ahí el insecto la mariposa se mira bastante bastante curioso y pues es para que los niños jueguen aprendiendo aquí algunas obras de arte de algunos niños y por acá tienen también una área para hacer se puede decir que investigaciones algunos fósiles y por acá se pueden ver magnificados con alguna colección acá que te pueden mostrar que aquí hay un pequeño aparato que nos muestra cómo se movería una ballena cómo haría el movimiento aquí ven mientras ven la demostración de mi niña cómo nos muestra cómo se mueve la aleta de ballena en este salón se supone que es la historia de tanto bárbara en sí yo creo que aquí nos vamos a encontrar todas las especies que son oriundas a esta región empezando por el montón de palomitas de mariposas de insectos en sí wow o sea vean vean nada más todos estos bichitos y las favoritas de todos las arañas acá 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 están las famosísimas mariposas monarcas que ya en alguna ocasión les he llevado a ver cuando paran por acá antes de llegar a Michoacán y esta es una magnificación de lo que les ocurre cuando son orugas se convierten en capullos para después ser mariposas mientras vemos más especies acá reptilianas vean nada más insectos y demás bastante bastante curioso buscar los diferentes animales en cada escena como pueden ver acá allí hay un escarabajo arribita una mariposa y pues la vida silvestre acá un insecto dentro de las hojas o sea si ponemos atención hasta en esta flor amarilla han colocado una abeja y vean alguna vez los llevé a conocer aquella reserva natural si van algunos video blogs atrás les hablaba que allí estaban protegiendo a estos animalitos les gusta vivir en la playa y pues obviamente el gobierno los está protegiendo por acá nos encontramos pues los famosos leones marinos y déjenme les digo chavos que la verdad esto me está sorprendiendo bastante para hacer un museo gratuito hay hay bastante que ver y la verdad este sorprendido acá vean es la especie humana y nos dice que nos pongamos acá en una exhibición vean ahora soy yo parte de esta exhibición yo soy el ser humano mientras vemos aquí pues me parece que son como venados una especie de venados con algunos hay una liebre por acá hay otra estos son son libres de desierto vean ahí con sus bebés y acá debajo de la tierra es como viven como hacen sus casas vean nada más focas de playa bastante comunes este animal en inglés se llama ringtail cola de anillo será comen ratones como pueden observar y por acá son más venados acá está el famosísimo oso negro de California chavos este es bastante común acá por estas partes y el famosísimo gato montes estos gatos chavos a pesar de que no se ven tan grandes pueden ver una comparación con mi mano te pueden matar tienen unas garras bastante afiladas unos colmillos que pueden traspasar cualquier pedazo de carne y te pueden hacer daño se puede ver el famosísimo león de montaña estos son de los que nos estaban avisando la última vez que los llevé a aquella reserva natural que no nos acercáramos mucho a ellos si veíamos alguno estos estos han sido bastante notorios por haber matado humanos cuando se los encuentran por el camino y hay que tener bastante cuidado con ellos acá vemos al este este animal es precioso el lobo el lobo gris que solamente también vive en área montañosa el símbolo de nuestro estado acá en California chavos el oso grizzly este este es el oso grizzly que puede ser bastante bastante gigante mientras vemos las águilas y aves oriundas a este estado el cóndor los halcones las águilas de acuerdo a qué colores les gustan qué tamaños vean nada más hay hay mucho que ver en este en este museo por acá se ven los huevos de todas las distintas especies mientras vemos el tamaño vean de una garra de una águila normal esta es la águila dorada o la águila real me parece que se conoce en español y esto está bastante picudo esto podría causarnos daño chavos mientras la vemos acá veanla aquí está en toda en todo su esplendor cuidando a sus pequeñitos y el famosísimo cóndor chavos vean nada más estos animales que alguna vez estuvieron en peligro de extinción una vez más se están populando alrededor de esta área y la verdad están maravillosos y pues ya saliendo de la exhibición de las aves chavos nos encontramos con un bonito puente sobre un riachuelo majestuoso chavos este qué bonita es la naturaleza la verdad lo tomo por hecho de que vivo en este lugar y se me olvida que hay lugares tan bonitos y tan hermosos como estos lo que me sirve de excusa para traerlos a conocerlos y para que yo mismo me dé una vuelta por tan bonitos lugares al mismo tiempo descubriendo cosas que ni yo sabía que tenía en mi patio trasero y obviamente pues también se muestra lo que son las hierbas y las plantas que son nativas a esta área todo para el aprendizaje de lo que son algunas de las cosas que se pueden o no se pueden comer también como las moras salvajes y vean vean esto nada más este riachuelo tan padre tan bonito mientras seguimos adelante por este camino este caminito salvaje obviamente que no es salvaje pero está hecho con la intención de parecer algo totalmente natural mientras disfrutamos y admiramos lo que es la belleza de la naturaleza bastante padre chavos yo no me arrepiento de haber venido nunca había estado por este lugar y de verdad te quieres pasar un día familiar aquí en compañía de los tuyos si vives en California el museo de historia natural de Santa Bárbara es una buena opción para que traigas a tu familia a tus hijos a tus amigos a tus primos como se los había prometido les voy a contar un poquito de lo que está pasando con la estrella de los hombres ya les había dicho que voy a aprovechar estos video vlogs semana con semana para platicarles del estado de las cosas que es lo que estamos haciendo bueno ahorita aún estoy viendo la manera de comenzar el proceso de recaudar los fondos para conseguir los 40 mil dólares déjenme les digo que ya estoy viendo la posibilidad de conseguir un sistema de crowdfunding que creo que nos va a convenir a todos así que estén atentos durante los siguientes días que les voy a estar dando un poquito más de información acerca de cómo vamos a lograr esto pueden estar atentos a nuestras redes sociales en nombres g.net en twitter en facebook en instagram en youtube en todos lados les voy a estar dando información de cómo comenzar a recaudar los fondos voy a comunicarme con los chicos voy a empezar a hablar con ellos seriamente de este proyecto para que nos den la autorización y nos firmen la carta de consentimiento para que la cámara de comercio en hollywood nos otorgue la nominación estén atentos a todas nuestras redes sociales al igual que las mías cada semana a través de este videoblog los miércoles a las 6 de la tarde hora del pacífico por facebook y los viernes desde las 2 de la mañana hora del pacífico por youtube por lo pronto chavos yo me voy a retirar no sin antes recordarles que aquí debajo aquí debajo están mis camisetas ya sabes que puedes ir a chop.spreader.com diagonal depende de ti una sola palabra donde tú te puedes encontrar diseños inspirados independe de ti y vamos juntos también acá de este lado acá está mi patreon puedes ir a patreon.com diagonal fc0romero y ahí tú te puedes enterar de cómo ayudarme con una cantidad mensual para convertirte en un patrocinador oficial de hombres.net por último acá acá están mis redes sociales y ya sabes que estoy en facebook en twitter en instagram y también en snapchat todo con el usuario fc0romero chavos muchas gracias por echarme la mano muchas gracias por sus visualizaciones pero sobre todo sus suscripciones que me ayudan bastante yo soy francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti adiós chau Gracias por ver el video.